¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Silvina Joe! ¡Por Dios! Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, mi primer programa, que con mucho esfuerzo y gracias a mi amigo y manager Pancho Dotto y esta producción que hoy nos acompaña, pudimos comenzarlo. Vamos a tener un grupo de humoristas que me van a ayudar a que esto sea mucho más ameno. Así que, con nosotros, los chicos de Video Match. ¡Mirá! Salió solo el hincha nacional. ¡Muchas gracias! ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchas gracias. Freddy, por favor. ¿Cómo andan? Muy bien. Por favor, si nos ubicamos acá. Sí, ¿todo bien? Bueno, antes que nada, estamos muy contentos de estar acá. Cuando dijimos a Marcelo que veníamos a tu programa, no lo podía creer. No lo podía creer. Estoy muy contento. Ni yo lo puedo creer, te digo la verdad. Ni yo lo puedo creer. Lo que quiero pedir disculpas, venía, van a estar con nosotros, Larry y Seba. No sé qué pasó, no sé qué pasó, van a estar con nosotros, pero bueno, lo vamos a saber cubrir bien. Año número 12 de Video Match, en donde, bueno, el público está acostumbrado a todos los años tener sorpresas. ¿Tienes el celular? Claro, pero... Tener sorpresas con todo tipo de... Te suena el celular, todo bien, atendés. Para, corta, corta, corta. No podemos... Corten. Para, por favor. No, 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 pero es Seba, son los chicos. Acabaron de decir, apaguen los celulares, si ya lo tienen prendido. ¿Todo bien? Seba, ¿dónde están? Ay, Dios. ¿Estás con el gordo? Están jugando al fútbol. ¿Pueden venir? Sí, yo pienso que sí. Teníamos el programa de... Yo me quiero ir rápido. Silvina Quintana. De Silvina Quintana. La de la publicidad. La que hacía de... De fila, linda, sí, sí. Dale, vení, dale, dale. No, 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 no es tan pedorro. Dale. No, fuera joda. Es tu primer programa este, ¿no? Dale, veníte, veníte. Mucha expectativa, ¿no? Sí. Sí, un poco de nervios más. Un poquito de nervios. Se la pones. Sí, sí. Ahora, el programa lo conducís vosotros. Bueno, te dejo, dale, veníte, que estamos esperando. Dale, dale. Chau, chau, chau. Beso, chau. Yo te quería preguntar algo que me dijeron que está... Ya llegaron los chicos. Sí, yo tal vez te quería pasar un chivo con la anuencia de Ideas del Sur. No. Estamos armando un espectáculo de baile y, bueno, y canto. Yo soy cantante. No. Yo soy bailador. ¿Bail? Bailarín. 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 Bailo todos los ritmos. Bailo hip-hop, hip-hoppe, megatrans. No, sí, tecnotronic, Chesterfield. Bailo, bailo mucho. Pero también completa también el tema del humor. Hoy en día, hoy en día, eligen a los actores de nivel como yo. Multifacéticos. Multifacéticos. Tenés que hacer de todo. Tenés que hacer de todo. Y, bueno, sé bailar mucho. Sé bailar salsa, merengue. Entonces, ¿qué hago? Me dedico a la música o hago un curso de chef. ¡Ah! Este es un espectáculo con unas bailarinas que, bueno, hacemos un número de Chayanne muy bueno fuera del humor, ¿eh? Fuera del humor. Bailamos como Chayanne. Y te traje la bailarina. ¿En serio? Ay, por favor, sí, por favor. No, si hace Chayanne, no. Se dice negro. Aguantarlo como Chayanne, no. Corto. No. No, si hace Chayanne. La cara. ¿Qué hace? Tanta adrenalina sobre mi cabeza. Mira cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y como un tambor, tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura, tu sutil locura me vas atrapando, me vas elevando. Y es que tu cintura, es que tienes la vida entera y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que el ritmo te sola, baila que báilame. Acércate un poquito, Salomé. Baila que el ritmo te sola, baila que báilame. Las regalas de tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Mirá que bien. Bajaste desde el cielo. Bien, el corte. Ay, ay, ay. Mirá, niña, si te quiero. Ay, ay, ay. Bajaste desde el cielo. Muy bien, el corte. Ay, ay, ay. Mirá, niña, si te quiero. Ahora viene cualquier cosa, mirá. No, ya acá es cualquier cosa. Volcoche y en, mirá. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya. ¡Ay! ¡Parece los mañuelitos del capitán Escarlata! No se abotó, no se abotó. No se abotó. No entiendo de que se ríen, eh. Pero dejame decirle una cosa. Yo te vi bailar en el Conrad, te vi bailar en distintos teatros. ¿En dónde? No, en serio. Como bailaste hoy, no te vi bailar nunca. ¿Bien? No, no te vi bien. No es para reírse como éste. Ella se ríe porque la vio a ella que se rió, y bueno, se contagió. Chicos, nunca me pasó en 15 años que yo bailo, 15 años que yo bailo, este papelón. Pero me hizo tentar la flaca, me ríe. Para vos también es poder. A ver, hacelo vos a ver cómo te sale. Hácelo vos. Hácelo vos. Hácelo vos. No te sale. En ningún momento me reíes. Ella no, no se rió. No se cagó de la risa. Y yo así, un poquito. No, yo no me reí. No, yo no me reí. Loco, no me lo merezco. Incompetentes todos. La producción, todos. Un desastre. No, no, no. Un desastre, chico. Una falta de respeto. No me lo merezco. Incompetencia total. Nunca me pasó eso. Se calentó. Se calentó. Algo vamos a improvisar. ¿Quién empieza? Empiezo yo, empiezo yo. Va un paciente a visitarlo al doctor. El doctor le dice, lamentablemente, le tengo que dar dos noticias. Una buena y una mala. Bueno, dígame la buena. Le quedan 30 días de vida. Y la mala se lo tenía que haber dicho hace un mes. Como este que dice, se encuentran dos chinches caminando, ¿no? Y una chinche hembra y una chinche macho. Y una le dice a la otra, ¿sabes una cosa qué? Te amo chincheramente. Hola, hablo con la fábrica de pasta. Hola. ¿Está Charín? ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, teléfono también. Hola. Eh, pi, 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 pi. ¡Hola! ¿Está Cholo? No, con mi señora. ¡Ah! 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 Cuidado ahora. Estos son dos matrimonios que hacían mucho que no se veían. Y para celebrar el reencuentro decían ir a un restaurante. Y ya instalado en la mesa, uno de los maridos se pone a hablar con sus señoras y le dice, cariñito mío, ¿me podés alcanzar la ensalada? Sí, como no, le dice la señora. Eh, micelito, ¿me podés pasar la sal? Sí, sí, como no, le dice la señora. Eh, cosita mía, ¿me podés alcanzar el vinagre? Sí, 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 como no. Y el otro tipo, poquito asombrado por esta relación, este, por lo bajo le comenta, Cacho, este, discúlpame, pero hace tanto tiempo que estás con tu señora y realmente es notable lo dulce que la tratás. No, qué dulce. Hace seis años que me olvidé cómo se llama esta conch*** de mierda. Por eso la trato así, la re p*** madre que lo parió Frigia del orte. No, 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 no. Y para que se mueva un poco le tengo que meter un velador en el orte. No, no, para, 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 para. Yo me tengo que ir al heladero, buscar un cacho de vacío, hacerle un tajo, meterle la puerta por dentro. No, 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 bueno, bueno, bueno. Qué alentura. ¡Pará! Se llevó. Pará un poquito. Amén. ¿Verdad? ¿Es algún problemita que trajiste de afuera? Pará un poquito. Me encantó el chiste, pero viste, para después de una cena, en mi casa, no acá. Ah, bueno. Sí, sí, nada. Hay que grabar el programa. Hay que grabar el programa. Que sea cariñito mío, cosita mía, porque no se ha acordado con su... Está bien, no es eso. Podemos hacer una cosa que cuente otro chiste y editamos con el remate del chiste de Seba. Algo tranquilo, algo como contaron los chicos. Lo bajamos. Tonto, como nosotros lo contamos, a corte del programa. ¿Bajamos? Me lo va a decir a mí, yo cuando llegué a la ambulancia se había ido, señora. Cualquiera. Un señor a la verdulería. No, no, este es peor. Con los dos brazos enyesado y todo el tórax enyesado. Con un cartel acá que decía, no pido plata, ni pido comida. No, no. ¿Qué pido? Que le rasquen el orden. No, no, no. Porque se ve que tenía un pedo encajado que le subía y le bajaba por la raya haciéndole burbuja. No, 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 no. Entonces como no se podía bajar. No, 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 no. Para, para, basta, 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 basta. Que le metieran la mano en el objeto. No, no. No digas todo eso. Te supone que... ¿Entendés lo que yo te digo? Sí. No se pueden decir malas palabras. Y otra vez volviste a contar un chiste que no se puede contar a las dos de la tarde o no sé a qué hora vaya esto, ¿entendés? No, pero que no sé, bueno, definime entonces a qué te le plate apuntás porque, o sea... Sí, es lo mismo que los chicos, pero no entendés cuando yo te hablo. Te estoy diciendo algo tranquilo. Que no tenga malas palabras o que no tenga una acción que no se pueda contar a las dos de la tarde. Bueno, ¿qué le dijo la concha al dedo? No, no, no. No, no, no. Eh, eh, che. ¿En qué se parecen las arvejas a los pendejos de la concha? Que por más que los separe siempre te traga alguno. No, no, no. No, no, no. Pará, pará, pará. Basta. No entendés lo que te digo. El diálogo entre dos amigas que uno le dice anoche tenía la concha como una heladera. Así de franjita, no, llena de carne y huevo. No, no, no. Basta, basta, basta. Te pido por favor que te calles. No. ¿Quién dice?